¡Vamos! 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 21 Javier 2 Javier 3-2 1 1 1 1 2 2 2 2 ¡Gracias! Y yo creo que dejas de hacer las cosas y vete a hacer los otros. Pero que tienes que hacer los otros también. Mira, que empezó a la altura de las que no me he soltado. ¡Gafota! Eres el croque. ¡Gafota! ¡Sopli! ¡Pechatú! ¡Anda que no tengo moto! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!